Tomamos conocimiento a raíz de un vecino de barrio Sabatini, calle Inaudi, el cual al haberse percatado por la mañana que en hora de la madrugada le habían sustraído algunos elementos del garage, el que no posee portón, le habían llevado a una bicicleta, la que no tenía medidas de seguridad y algunos electrodomésticos en desus. Tomamos conocimiento a la fiscalía, se labró actuaciones judiciales y obviamente puesto en conocimiento a gente de investigaciones abocada al mismo. ¿Hay novedades con respecto al tema? Al momento no tenemos ningún indicio en el lugar, estamos abocando a ver si existe algún vecino en colaboración, recordemos que fue un hecho hecho en la madrugada y bueno, en esas horas lo único que tenemos es muy poca gente circulando, las opciones que tenemos son las cámaras de las estaciones de servicio para lo más cercano a esos barrios. No tenemos otro elemento para averiguar o investigar, pedimos la colaboración de los vecinos a raíz de ver si observaron algún vehículo o persona alguna caminando en ese horario. ¿Ha habido algún otro hecho de robo o hurto en el fin de semana? Sí, efectivamente, tuvimos sobre Ruta Nacional 13, Provincial 13, a la altura del IVAT, la propietaria del lugar Ortiz, deja su vehículo 205 estacionado en el frente, sin las medidas de seguridad aparentemente, donde le fueron sustraídos documentación del vehículo y plata, plata establecer, que no se acuerda exactamente la cantidad, a raíz de unos vecinos que colaboran con la policía, informando, ver a algunos niños circulando por el sector y encontrando documentación del vehículo a escasos 200 metros del mismo, dan aviso al personal policial que se hace presente en el lugar y entrevistando a la señora Ortiz, contata que había sido víctima de un delito, rápidamente el personal policial se aboca en la búsqueda de estos menores de scripto, pudiendo dar aprehensión en cercanías de la calle San Martín, del predio del Poli, donde son trasladados a la dependencia policial, puestos en conocimiento al juzgado de menores, ya que estos menores de 10, 11 y 12 años se encontraban en su poder con 900 pesos y el que fue secuestrado y a raíz de manifestaciones por ellos mismos, echándose la culpa, dan aviso que habían dejado arrojado dinero cerca del Poli también. Se comisionó personal policial dándose con otro monto de plata secuestrado y, bueno, ordenaron de la Fiscalía una participación activa con la imputación de estos menores por el delito de robo. Fueron fichados para su identificación. También durante el fin de semana hubo un detenido. Sí, exactamente, a raíz también de la colaboración de los vecinos que dieron aviso a esta dependencia en horarios de las 6.30 de la mañana, a 7 aproximado, de que un sujeto en calidad de alcohólico o en algún producto de estupefacientes, circulado por calle Hipólito y Rigoyen, casi a esquina de José Mateo Luque, destrozando vehículos, arrojando piedra, pudo ser alcanzado por el móvil policial y trasladado a esta persona a la dependencia policial, donde por orden de la Fiscalía fue imputado por el delito de resistencia de la autoridad, ya que en el momento de reducción rompió los burletes del vehículo del móvil policial. ¿Algún otro hecho como el del barrio Amadeo Sabatini de robo o hurto domiciliario? Sí, hemos tenido otros hechos delictivos de robo que no han podido ser identificados, son calificados como NN, debido a que también no ha habido testigos del mismo, ya fueron realizados durante el día, y bueno, acá fue un poco de negligencia particular del domiciliario, no se calificó como hurto, debido a que no hubo destrozos para entrar a la vivienda, aparentemente ingresaron por la puerta principal con llave. Bueno, también en el día de ayer lamentablemente aparecieron destrozos en la costa negra, en uno de los sectores, sector naranja para ser más exacto, ¿hubo denuncia por parte del concesionario, por parte de la municipalidad? Al momento no se ha presentado responsable alguno de la costanera, si se labró una actuación esperando la intervención de algún damnificado que venga a promover la acción penal, si se labró actuación de oficio por parte del personal policial que presenció y constató el hecho ocurrido. En lo que respecta a violencia familiar, que normalmente cronicamos todas las semanas, de que sucede un número importante, ¿este número se va acrecentando o es un número más o menos estable? En la localidad, en esta ciudad, en Villa Rosario, creo que está mantenido el índice que no aumenta, pero sí se da comúnmente todos los fines de semana. Durante toda la semana tenemos hechos de violencia de género, lo que sí se incrementó en este fin de semana fueron las denuncias de intrancia privada por amenazas y riña o conflictos personales entre vecinos. Sí tuvimos un incremento, bueno, que fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía y que a posterior tendrá su respuesta de imputación a los que correspondan. Gracias.